Puede que para ti la palabra hambre suene un poco lejana, más aún cuando tenemos las aplicaciones que te evitan la flojera de caminar y cocinar. Pero la verdad es que en todo el mundo, y sobre todo en nuestro país, hay muchas personas que no tienen qué comer. ¿Por qué pasa esto? Hay muchas razones. Revisemos. La pobreza y la exclusión. Si no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿cómo todos vamos a comer lo mismo? El cambio climático. Si cada vez hay menos variedad alimenticia, ¿cómo voy a comer sano? Los conflictos. Mientras más guerras hay, la gente viaja por nuevas oportunidades. Empezar de cero es sacrificar muchas cosas, y por eso muchos pasan hambre. Por eso no nos podemos quedar sentados. Tenemos que hacer algo al respecto. Realiza una campaña con tus amigos o familiares. También puedes ayudar desde las redes sociales. Hay muchas campañas contra la pobreza y exclusión social con las que podemos colaborar. Por otro lado, esto de la exclusión social por razas es un tema fuerte. Acojamos a los migrantes. Ellos también pasan hambre. En el Perú, casi 3 millones de personas sufren hambre todos los días. Esto debe parar. Y tú puedes empezar el cambio. Si te gustó este video, te recomendamos este. Y también no te olvides de suscribirte. Subimos videos todas las semanas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¡Guau! No se lo pierdan.